Culminó la fase regular del Ascenso MX, clausura 2015, y quedaron confirmados los partidos de cuartos de final, así como el semifinalista. El primer partido de los cuartos de final será entre Alebriges de Oaxaca y Dorados de Sinaloa. El segundo cotejo es Lobos Buap contra Correcaminos de Tamaulipas. El tercer encuentro, de poder a poder, será entre tercer y cuarto lugar, los Venados de Mérida contra los Hidro Rayos del Necaxa. Cabe destacar que la Liga del Ascenso estipula que el primer lugar de la tabla general pasará directo a semifinales, y en esta ocasión será el Atlético San Luis. Por último, se dijo que en caso de ser campeón, enfrentarán al Necaxa en busca del ascenso de la Liga MX. Para MBM Deportes, Jair Toledo.